Tenía una guitarra Tenía una ilusión Tenía tanta vida Era tanto su amor Era como aquel árbol Que esperaba su perdón Tenía una guitarra Tenía una ilusión Diles tú, guitarra mía Que conoces mi dolor Cuando andaba por la vida Sin cariño y sin amor Les diré que en mi tristeza Cuando nadie me escuchó Eras fuerza que alentaba Mi penoso corazón Tenía una guitarra Y ayer ya no sonó Su música me queda Mi guitarra cayó Su música me queda Mi guitarra cayó 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 Gracias.